Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme. ¡Echo Rebio! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un canal de polémica, noticia, lo más tendencia y relevante alrededor de redes sociales, el espectáculo, la farándula y los bajos mundos del YouTube. Yo soy Sam Soto, pásale a lo barrido, me puedes encontrar en Instagram un poquito más cercanos entre tú y yo, arroba Sam Soto López, así que bueno, te veo por allá. No olvides primero que nada tu respectivo like, suscribirte para crecer esta bonita comunidad y activar la campanita de notificaciones. Chuladas, vámonos como gorda en tobogán respecto a este tema de última hora y que está siendo tendencia, tendencia número 5 en México en la plataforma de YouTube para ser exactos, el video de Selim, donde rompe el silencio, rompe el llanto y aclara toda su verdad. Bueno, ahora sí chuladas, este tema va a estar muy muy bueno porque tenemos bastantes puntos que desmenuzar el día de hoy, este merequetengue y bueno chuladas, yo con el cafecito, ¿ustedes con qué? Saludcita. Bueno, ustedes disculparán, pero la verdad es que está muy bueno y es de última hora. Chuladas, acaba de aclarar Selim su merequetengue, la verdad no sé si esa sea su palabra, pero ya saben que de este canal, digo, no tengo ni los derechos de nada, ¿verdad? Pero no más, no más. Dice que solamente van a ser sus opiniones y sus verdades. Aquí ella, ojo, este video dura 9 minutos con 12 segundos aproximadamente y espérense, hay muchas cosas extrañas en este video que ella grabó al parecer en un jardín, en un enorme jardín y bueno, la verdad es que hay muchas cosas sin resolver y muchas cosas entre líneas. No es por buscarle tres pies al gato, pero hay muchas situaciones muy raras que seguidores de Hueso Colorado, ustedes no me van a dejar mentir. Entonces, comencemos. El comunicado que Minou lanzó aclarando toda la situación que estaba pasando con Selim, al parecer de la viva voz de Selim, dice que fue sin su consentimiento, o sea, Minou dijo lo que quiso. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque luego, posteriormente, Selim dijo que ella estaba muy feliz de que Minou sacara a la luz toda su vida, que ya no era tan privada, pero que no había sido así al respecto, ¿no? Que no lo había hecho tan bien, que metió la cuchara, porque derramó el vaso. Esa fue la palabra que Selim utilizó, derramó el vaso, o sea, no dijo toda la verdad. Ella también aseguró que hablaron por teléfono para aclarar las cosas y que él estaba seguro de que no había pasado nada. Cuando ella utiliza la palabra seguro, hasta la afirmó, ¿no? Ahí, ojo ahí, ¿eh? Porque hay muchos datos, hay muchos focos rojos que en este video Selim nos da. Entonces, hay que poner mucha atención. Ella, pues, también le recomendó que hiciera el comunicado y, pues, que lo hizo en otra mala onda, ¿verdad? Pero ella, así muy, muy bien, a ciencia, pues, no lo dice. Ojo, quiero aclarar que este video lo hago con todo el debido respeto, porque de eso se trata el canal, de comunicar, de las noticias, todo al respecto de redes sociales, porque hay personas que también dicen, es que también te ves muy cizañoso y ponzoñoso. Es mi opinión personal y yo también no estoy señalando nada como tal. También quiero aclarar eso y subrayarlo. Entonces, ella recalca y continúa su video con que, sí, oficialmente se van a separar y que ella no quiere decir los detalles, simplemente porque no quiere y punto. Ahí también nos deja mucho que desear. El siguiente punto que ella tocó es el que todas y todos estábamos esperando sobre la Wendy Planner, ¿no? La tal Marcela, no vamos a decir apellidos por términos de privacidad, porque ahí sí ella no es figura pública, pero, pues, no es nada oculto que ella se llame Marcela. Y hoy en día ya es su asistente personal, ya no es la planeadora de bodas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que dice Selim que esto le sacó muchísimo de onda y le proporcionó muchas dudas en ese entonces porque veía las historias de Marcela con él. Obviamente, ¿quién no va a dudar? O sea, Marcela no tiene vela en el entierro, sinceramente, esa es mi opinión. Y así también pensó Selim, ¿no? Entonces, pues, le sacó bastante de onda. Ella lo dijo. Y toda la supuesta infidelidad por lo cual ocasionó la ruptura de Selim y Minoo. ¿Qué creen? Dice Selim que todo eso es completamente falso. Que ella no tiene pruebas, que ella no las necesita, pues tuvo una relación de más de seis años con el coreano Minoo y no necesita ni pruebas, ni mensajes, ni absolutamente nada para creer en él. Y yo ahí sí digo que absolutamente estoy en completo desacuerdo. La verdad, no estoy para nada de acuerdo con ella porque de verdad, de verdad, hay muchas cosas que ella no está diciendo, que no está aclarando y que no las tiene que hacer, ¿verdad? Miren, ya es tendencia número cinco en México. Pero lo que yo sí digo y lo que yo creo fielmente en mí es que ni toda una vida terminas de conocer a una persona. Segundo, que en Corea, en Japón, en Asia, todo esto de la infidelidad, del adulterio es delito y se paga con cárcel y billuyo. Yo creo, digo, es mi opinión, yo opino que es lógico que llegaron a un acuerdo mutuo. La verdad, sinceramente, al rato ella aquí está metiendo las manos al fuego por Minoo y ahora Minoo, ¿qué pasa? Que tiene que cuidar su próxima relación. Obviamente, él va a tener otra novia, otra pareja y pues tiene que cuidar a quien saca la luz. Evidentemente, si fuera Marcela, pues imagínense al rato, la saca la luz, ¿cómo va a quedar Selim? Muy mal, ¿no? Pero bueno, muy bien también, aquí hay otro punto y otra perspectiva. Muy bien, porque aquí vemos el corazón que tiene Selim de creer, de confiar. Cuando rompió en llanto, sinceramente les voy a decir, a mí se me hizo un nudo en la garganta porque les digo yo sí pasé por algo similar. Y de hecho, desde que hice yo esta serie de videos de Selim, pues yo me identifiqué mucho con ella, ¿no? Muchísimo el estar solo, o sea, solo con tus sentimientos. Es terrible y la verdad sí, yo fui uno de esos que casi casi rompen llanto, se me hizo un nudo en la garganta terrible. Si ustedes también, aquí abajo un corazón morado porque pues es muy feo, es muy feo. Una relación de más de seis años ya a la basura y que sea por una posible tercer persona, imagínense ustedes. Cuando Selim rompe en llanto, asegura que no fue por una cosa, que fueron bastantes, bastantes cosas y que ella ni él ya no tenían paz en sus vidas y aquí es donde rompe en llanto, hasta le da pena que si el Rimmer, que si esto, que el otro, que una chillona. Yo digo que no le debe de dar pena, lo que sí me da pena a mí es que ella siendo la mujer de la pareja, la mujer de ahí, de la relación, perdón, pues tenga que dar la cara. Siempre las mujeres saliendo a dar la cara, caray, ¿por qué? Porque en vez de Minu lanzar un simple comunicado, no sacó un video. Pero obviamente aquí Selim, ya de una forma pasivo-agresiva, diría yo, ya lo obligó a sacar la cara y eso es lo que le debería dar vergüenza, no a ella, sino a Minu, ¿no? Que siempre las mujeres de una relación sacan a relucir los pantalones, ¿no? Y bravo por ella, la verdad, muy, muy honesta, se dejó ver súper transparente. Eso sí, yo se lo aplaudo para que vean. Ella no siente más paz interior y pues también eso es triste. Y aquí otro punto. Ella dice que ya no hay nada más que intentar, que lo intentaron del todo. Y ahí sí también estoy en desacuerdo, porque cuando se quiere, se puede. Y si hay de las dos partes el querer y el poder, absolutamente se puede. Hasta llegar a los extremos de terapia de pareja e intentarle y echarle todos los kilos. Pero ella ya está súper desconsolada con todo esto, ya está decepcionada. Y pues si no se puede, ni se quiere, ni hay nada que intentar. Es evidente todo lo que nosotros estamos viendo de una tercera en discordia. No sé, ustedes juzguen, saquen sus conclusiones. Ella termina concluyendo con que respeto y amor, porque uno nunca sabe lo que está pasando la otra persona. Que no hay que ser agresivos. Y pues yo también estoy totalmente de acuerdo. Hay que ponernos en los zapatos de la otra persona para saber cómo la está pasando. A mí se me hizo algo muy extraño el final. Que ella dijo, ay no, qué ridículo. Y se fue con una cara súper grotesca. O sea, no grotesca, súper. Una expresión facial. Vean el último, los dos últimos segundos de su video. Una expresión facial tremenda. Que deja mucho que desear. Es una pena. A mí no me queda nada más que desear el mejor. El de verdad, de verdad, lo mejor. Mandar mucha luz para Selin, para Minú. Que todo esto termine en los mejores términos. Valga la redundancia. Que queden en los mejores términos. Ya sea económico, emocional y todo, ¿verdad? Todo es una mancuerna en una relación. Y les digo, esto en Japón, esto en Corea, pues es prisión. El adulterio, ¿no? Entonces, a mí sí me dejan muchos focos rojos. Y pues bueno, chuladas. Ustedes dejen aquí abajo sus conclusiones con todo el debido respeto. Pero para mí, sí, en mi opinión. Yo sí vi que fue una ruptura por una tercera persona. Y lo digo con todo el debido respeto porque es lo que yo creo, ¿no? Pero fueron muchísimos focos rojos que nos alertaron. Y bueno, yo aquí estuve con el cafecito, saludcita. Y bueno, también de mi parte yo espero ya paren las amenazas. Digo, estos son gajes del oficio y yo lo sé. Pero pues bueno, pues también no se vale, ¿verdad? Y yo tampoco voy a estar de llorón. Yo sí tengo corazón de pollo y pues a mí no me avergüenza. Pero bueno, chuladas, se acabó el merequetengue del día de hoy. Que pasen un excelente inicio de semana. Ya comenzamos con marzo. Que tengan un excelente mes. Dios les bendiga, abrazos y les veo en Instagram. Nos vemos. Bye. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hoy es domingo. Espero que tengan un muy bonito día. Que todo salga muy, muy bien. Les deseo suerte en todo y los quiero mucho. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.